Hola chavales, estamos aquí de nuevo en un nuevo vídeo, antes tenía un canal que se llamaba Floyd100 No sé qué ha pasado en el canal que se me han quitado, pues este canal es lo mismo, va a ser de fútbol, de bromas y de Fortnite Y diréis para qué he hecho este vídeo, para decir estas cosas que voy a hacer Voy a hacer fornite, fútbol, bromas, voy a salir con amigos aquí Tenéis que suscribiros, darle a la campanita, para que no perdáis ningún vídeo mío Tenéis que escribirme en Instagram, muy importante Asir, barra baja, sapi, barra baja, derechos y este, también lo tendréis abajo Y estas cosas chavales, quería enseñar esto para suscribiros y todo esto Puedo suscribiros y hasta el siguiente vídeo, adiós ¡Gracias!